Todo es posible cuando realmente deseamos cambiar, todo está en nuestras manos. Una persona desea ser diferente. Hazte tú mismo la pregunta, ¿eres feliz? ¿Realmente eres feliz como vives? ¿Realmente eres feliz en un mundo personal temporero? Y a lo que me refiero es que la alegría que tú piensas que sientes es superficial. Que puedes estar alegre pero de repente estás triste. Que puedes estar supuestamente feliz pero de repente estás con coraje, con ira. ¿Te sientes vacío, te sientes solo y vacío? Todas estas preguntas es muy importante que cada persona se haga. ¿Por qué razón? Porque estos son señales de la falta de Dios en la vida de la persona. A veces, y vamos a decir no a veces, es algo regular que una persona que cuando es joven pues se adicta a esa forma de vida. Y cuando pasan los años, e inclusive cuando es joven también, siente un vacío por dentro. Puede hacer muchas cosas pero siente un vacío por dentro. Y esto es como la persona tiene una indecisión en su vida. Porque no sabe si tomar la decisión de seguir el camino es hacer de Dios o todavía quiere estar en el placer personal. Cuando me refiero al placer personal, porque estoy buscando mi alegría en un placer que realmente al fin y al cabo no me da nada. Una persona a veces pierde tanto tiempo en buscar placeres personales, dinero, fortunas y termina más vacío de cuando comienza. Una persona que ha vivido o que ha estado en drogas, una persona que está en alcoholismo, una persona que fuma cigarrillos, todo eso es posible dejarlo cuando realmente hay un verdadero interés de nosotros poder hacerlo. Siempre hay una oportunidad para cambiar. Claramente, Hashem nos da esa oportunidad. Pero Dios nos brinda esa oportunidad. La llave está ahí. Está delante de ti, en tus ojos. Pero necesitas tomar una decisión. Deseo cambiar. No soy feliz. Cuando tú aceptas que no eres feliz, ya tomaste la llave. Y después te va a aparecer otra llave más. ¿Y cuál es esa llave? La del triunfo. Claro. Tienes que tener en cuenta que no va a ser fácil. El que se dejará, la mala inclinación, te va a jalar para atrás. Pero necesitas tener pendiente, ¿verdad? Tener en tu mente esta palabra. Yo puedo lograrlo. Yo puedo alcanzar esa segunda oportunidad. Yo puedo alcanzar la felicidad verdadera. Yo puedo llegar a ser alegre y enojado verdaderamente. No con riqueza. No con drogas. No con alcohol. No con placeres sexuales. Yo puedo ser feliz cumpliendo el camino del Cador Sorujú como está en la Torá. de una forma moral, de una forma educada, de una forma respetuosa, de una forma responsable, de una forma con fuerza. La bendición de cada vida, cada persona está a su alrededor. Pero el placer es tan grande que no nos permite ver que la bendición está delante. Y también, los placeres son mucho más hermosos. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos alimentar es nuestra vida interior. La carne va a ser muy fuerte. Por eso, vas a comenzar, comienza. Cada día es una nueva oportunidad de comenzar. Y cuando digo comienza, cada día es una nueva oportunidad de pasar un paso más, otro paso más. Un día, el segundo día otro, el tercer día otro, el cuarto día otro. Te vas a encontrar con muchas, muchos trabas, muchos trabas, muchos problemas, muchas soluciones. Va a llegar el tercer y te va a decir, mira para atrás. Pero no, mantén tu mirada hacia frente. Te va a decir, mira a la derecha. La derecha, no. Mira a la izquierda. No. Yo mantengo mi mirada hacia delante. Cuando somos agradecidos, también nos ayuda mucho. Cuando vivimos felices con lo que Haché nos da, somos también agradecidos. Cuando Haché nos llena de familia, también. También podemos decir, ah, nadie me quiere. No. Quítate ese pensamiento de tu mente. No me quieren. No. Yo voy a querer. Yo no voy a esperar a que nadie me quiera. Yo voy a querer. Sé siempre primero en las cosas de tu vida. Yo voy a querer. No necesito que me quieras. Para ser feliz, no necesito que me quieras. Para ser feliz, yo quiero querer. Yo voy a querer. Y va a cambiar muchas cosas en tu vida. Aléjate de personas que no te ayudan a crecer. No que vas ahora a dejarles de hablar, pero aléjate. Hasta que, por lo menos, puedas ya tener un nivel, un camino más avanzado. Y recuerda siempre que Dios está ahí en tu vida. Siempre lo va a estar. Lo importante es que tú lo creas. Y que creas también en ti mismo. Y tú podrás luchar y podrás pensar. Que tengas una excelente tarde. Nos vemos pronto en el próximo video.